Cosas que me impresionó mucho de la historia de amor de tus padres, de Ramón Guidobre y la Panchita, fue que Ramón me contó que como no pudo obtener el divorcio en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando lo destinaban, lo destinaban como soltero, lo cual significaba mucho más precariedad. Pero todos sabían que eso era una hipocresía absoluta, porque él se iba con Panchita, iban destinados cuando ustedes estaban chicos con ustedes, después ellos dos. ¿Cómo viviste eso, esa hipocresía ambulante? Nunca tuve conciencia de eso, hasta muy tarde en la vida, porque el tío Ramón mantenía a siete hijos, los cuatro de él y los tres de mi mamá, dos mujeres y además ayudaba a su madre, con un sueldo de empleado público en el Ministerio de Relaciones. ¿Cómo lo hacía? Después me he enterado. Recibía su sueldo y lo repartía en cuatro sobres, uno por semana. Y lo que se gastaba era lo que había en el sobre. Si sobraba un poquito, íbamos a tomar helado. Pero nunca nos hizo sentir, nunca se habló del peso económico, ni de la precariedad, ni de lo difícil que era esto o lo otro. Mi mamá en el Líbano tenía un vestido de baile gris, lo estoy viendo, un vestido de baile de seda gris, al cual le ponía manga, le quitaba manga, le ponía un lazo de diferentes colores, le agregaba cosas por aquí. Siempre el mismo, que se repetía con algunas variedades. Así vivíamos, vivíamos con elegancia, con refinamiento, porque mi mamá tenía todas las bandejas de plata que le habían regalado cuando se casó y cosas que le había dado mi abuelo, pero no había plata. Entonces todo era difícil. Teníamos becas en los colegios. El tío Ramón se las arreglaba con un esfuerzo que nunca nos hizo sentir, con una caballerosidad, oye, un tipo fenomenal. Bueno, él decía, él me dijo esa vez que él lamentaba mucho no haberte dado una infancia y una adolescencia con más cosas, pero sobre todo haber hecho pasar a la panchita, a su gran amor, precariedades. Mira, mi mamá era una compradora compulsiva, entonces nunca le faltó nada. Por supuesto, no había lujo y había que cuidar las cosas, pero nunca nos sentimos pobres, la verdad. Y mi mamá tuvo lo que quiso. Y después yo empecé a ganar plata. Entonces ya ahí yo pude darle a mi mamá todo lo que quería. Y eso fue, para mí, una cosa fantástica. Porque coincidió eso con que el tío Ramón, bueno, dejó el ministerio, porque vino el golpe militar, después años fuera de Chile, volvió a Chile con una pensión, pero vergonzosa. Entonces él tenía un poco de plata ahorrada, no mucha, y por supuesto se fue, ese dinero muy rápido. Pero yo afortunadamente tenía recursos. Una de las cosas que impresionan en tu vida también es que con tu segundo marido estuviste 21 años. 28 años. 28 años. Y dijiste que te demoraste 8 años en separarte. Te costó... No cuesta mucho separarse, Mónica, no cuesta nada casarse, cuesta tanto separarse. ¿Por qué te cuesta tanto? A pesar de que tú dices que cuando cortas es para, dices basta y es para siempre. ¿No dan vuelta atrás? Llegar a decir basta cuesta porque tú has invertido 20 y tantos años en una relación. Y hay todo un mundo que uno ha construido con esa persona y quiere salvarlo. Además yo me separé como a los 72 años. Entonces a esa edad la gente no se separa porque dice, bueno, ya que he aguantado tanto, bueno, sigamos. Pero se requiere mucho más valor para quedarse en una relación que no funciona que para separarse. Así que yo me separé cuando ya dije basta, cuando dije ya está, se acabó la cosa. Pero también con Willy nos separamos sin un sí y un no, sin levantar la voz de una manera muy elegante. Y seguimos siendo amigos después. Bueno, es la enseñanza de tu madre, ¿no? Así te enseñaron. Mira, la separación de mi mamá y mi padre fue espantosa, dramática y nunca más lo supimos. La separación del tío Ramón con su mujer fue muy mala. Entonces no es que yo lo aprendiera en la leche, no. Sino que me tocaron... Bueno, te voy a decir algo muy importante. Yo era una mujer independiente económicamente. En las dos veces que me divorcié. La primera vez que yo dejé a Michael, yo no tenía nada. Pero cuando nos separamos finalmente, yo había escrito La Casa de los Espíritus y iba como por el segundo o tercer libro. Entonces yo ya tenía recursos para mantenerme yo y mantener a mis hijos. Y eso me da un peso específico que me permite tomar una decisión sin preguntarle a nadie. Y la segunda vez... O sea, perdón, eso es clave, ¿no? La independencia económica es clave. Fundamental. Y eso es lo que falta en América Latina para que también avancemos un poco más en los derechos de las mujeres. Falta tanto en tantos aspectos. Tiene que haber una acción coordinada de la familia, el gobierno, hasta la iglesia. Todo el mundo tiene que participar en esto de reemplazar el patriarcado. Y la mujer, si no tiene la posibilidad de ganarse la vida, está frita, como estaba frita mi mamá cuando mi padre la dejó. Si mi mamá se hubiera podido ganar la vida y mantener a tres hijos, ¿tú crees que habría vuelto a vivir en la casa de su papá y ser mantenida por el papá un objeto de caridad de la familia? No. Finalmente, Isabel, sumando y restando, el dolor más fuerte y que no te abandonará nunca será la muerte de Paula, ¿no? Sin ninguna duda. Ni siquiera la muerte de tu mamá se asemeja porque finalmente... Mi mamá se tenía que morir. Tenía 98 años y el tío Ramón tenía 102. O sea que ellos se iban a morir de todas maneras, es lo natural. Y aunque los he hecho mucho de menos, no es lo mismo que que se te muera una hija de 28 años. No. No. Y después de haber estado un año en coma. O sea, eso fue... Me tocó justo cuando yo cumplí 50 años, además. Entonces fue como el fin de toda la primera parte de mi vida, de la juventud y de todo eso en lo personal. Y la muerte de Paula me cambió a mí internamente. ¿Cómo te cambió? Es la misma persona. ¿No? ¿En qué te cambió? Me hizo mucho más reflexiva, mucho más introvertida. Me hizo... Mira, la muerte de Paula, la ausencia de Paula, digamos mejor, es como una penita que uno lleva bajo la piel. Que se parece a la ternura. Porque la ternura es una cosa como dulce y triste, ¿te has fijado? Sí. Tiene una mezcla de dulzura y tristeza. Así es lo que siento por Paula y a veces basta nada para que emerja, que salga. Qué sé yo, una chiquilla que va andando por la calle y la veo de espalda con blue jeans y una blusa blanca y una cola de caballo. Esa es Paula. Y entonces ahí me viene, te fijas, esa cosa que se te cierra el pecho. Pero en general vivo bien con ella por todos lados. Mira, aquí están las fotos de ella por todas partes y la tengo siempre presente. Además, yo diría que no pasa un día. Digamos que pase un día a la semana, lo más, en que no reciba yo una carta de alguna parte del mundo en algún idioma, que gracias al Google Translate puedo entender de qué se trata, que no mencione a Paula. De la gente que o leyó el libro y algo le está pasando ahora que lo recuerda. O tiene a una amiga que le está pasando algo y se lo quiere regalar y quiere un autógrafo. O por alguna razón vuelve a aparecerme Paula en el email todos los días. ¿Te diste el lujo de poder gritar, patear? ¿Cómo? ¿Te diste el derecho de poder gritar, patear, llorar? Una vez. Una vez me quebré. En la cocina de la casa estaba la Berta y mi mamá, que habían venido a verme. Y mira, me quebré completamente y lloré a gritos. Pero fue la única vez. Nunca dije, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no me va a pasar? Si este es el dolor más antiguo de la humanidad, que comparten millones y millones de mujeres desde que existe la humanidad. ¿Por qué no me iba a pasar a mí? Entonces, nunca tuve esa explosión de rabia o de dolor. Fue una cosa lenta, fue día a día. Fueron las esperanzas que se fueron acabando. Y recuerdo ese año, el año de la enfermedad de Paula, como una noche negra, un solo día o noche. No los diferenciaba hasta que escribí el libro de Paula. Y mi mamá me devolvió las cartas que yo le había escrito a ella durante ese tiempo. Y ahí vi el proceso día a día en las cartas que le había escrito, cada día. Y ahí comprendí que no había otra salida para Paula. Lo mejor que podía pasarle era morir. Y una vez que uno acepta eso, hay una especie de tranquilidad interna, ¿ves? Es triste, pero una tranquilidad. ¿Estás el último del libro que escribiste, Mujeres del alma mía? Es un homenaje a tantas mujeres, ¿no? ¿Qué esperas de ese libro? ¿Cuál es tu...? ¿Sabes qué me gustaría? Cuando lo escribí no esperaba nada, quería contarlo más. Pero después, en las entrevistas, en todo lo que he conversado sobre el libro, en lo que se ha dicho sobre el libro, lo que yo espero es que sirva de pretexto para conversar. Que sea como... Que provoque una conversación entre amigas, entre madre e hija, entre hermanas. Que diga, bueno, hablemos de esto. Que está ahí como en el aire y uno nunca realmente lo habla. Yo con mi mamá hablé. Todo lo que sale en el libro con mi mamá lo hablé. Pero, claro, mi mamá vivió hasta los 98 años y yo me hice el propósito de hablar con mi madre. Pero la mayor parte de la gente pasa por la vida sin hablar las cosas. Dando las cosas por entendida. Incluso pienso que sería bueno para mí, como autora, si ese libro sirviera de pretexto para que las parejas jóvenes hablen de qué es lo que quieren de eso. ¿Cómo quieren que sean las normas de la convivencia? ¿Cómo quieren que sea el amor y el futuro? ¿Cómo van a educar a los hijos? Isabel, te quiero dar las gracias por este tiempo. De verdad, te quiero dar las gracias por la confianza, por la honestidad de siempre, pero por una conversación que nos hace conocerte un poco más a la escritora más importante, viva chilena y de América Latina. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ti, gracias. Chao. Chao. Espero que les haya gustado. Espero que esta entrevista de Isabel Allende les haya hecho entender cosas de sus libros, cosas de nuestra vida, de nuestra historia. Porque hay cosas que a mí, hay palabras que dijo, historias que contó, que me dejaron rebotando, me dejaron un eco. Un eco para vivir mejor, para los reencuentros, para los dolores familiares, para vivir mejor en Chile. Gracias.